Y allí estaremos, Karen y este servidor. Para conmemorar, cambiando de tema, el vigésimo aniversario de su muerte, la Fundación Nacional Cubanoamericana exalta la figura de su fundador y líder, Jorge Mascanosa. Recuerdos históricos de su incansable lucha por la libertad de Cuba pueden apreciarse en una exposición que ocupará la sede de la institución hasta el día 20 de este mes de noviembre. Tatiana Riquelme, Amplía. La exposición que rinde tributo a Jorge Mascanosa tiene como título Jorge, 20 años después, tu legado sigue vivo. Y muestra los premios que recibió a lo largo de su liderazgo, así como fotografías con figuras importantes a nivel mundial con la primera ministra británica Margaret Asher. Con el premio Nobel de la Paz Leshualesa y con el presidente Ronald Reagan durante su visita a Miami en 1983 con motivo de la celebración del 20 de mayo, día de la proclamación de la independencia de Cuba. Su vida la dio para crear una institución que pueda representar los más altos valores del alma cubana. Su hijo mayor, Jorge Más Santos, ha seguido sus pasos al frente de la Fundación Nacional Cubanoamericana, cuya misión es luchar por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Y aunque él ya no esté entre nosotros, ha sido capaz de que su familia continúe en la batalla por lograr fundamentalmente que Cuba sea libre. En 1961, Jorge Mascanosa se unió a la Brigada 2506 para derrocar la dictadura castrista. Posteriormente se graduó de segundo teniente del Ejército de Estados Unidos. En la muestra está el uniforme que usó en 1962. La exposición cuenta con una sesión dedicada a uno de sus proyectos relevantes, la creación de radio y televisión Martí, para transmitir noticias libres a Cuba. Yo quiero decirte, y creo que todos lo saben, que fue una labor sumamente difícil, porque tenía el lobby de Cuba, que no quería que eso pasara. Teníamos la indiferencia de muchos y fueron años de lucha de Jorge. Y en ese momento, Charles Wick, que era el representante de la Organización de Comunicaciones, y él era íntimo amigo de Ronald Reagan. ¿Qué pasó cuando se logró? Fue como cuando te nace un hijo. Fue cuando te pasas nueve meses con un mal embarazo, y de momento te dicen, ya, sale, y sale un 20 de mayo. Y lo primero que se dijo fue, buenos días, Cuba. Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. 20 años han pasado de su muerte, pero su lucha por la libertad de Cuba sigue viva, y su legado perdura. Tatiana Riquelme, Martín Noticias. Yo no me he ido, yo soy el que...